Supongo que en este caso era más fácil, porque la campaña ha sido lo suficientemente mala, floja, y con pocas ganas de ganar como para esperarse que fueran a ocurrir cosas diferentes. Quiero decir, vamos, yo no creo que hubiera nadie, excepto Tezanos, y supongo que Tezanos sabía que no, que no se podía ganar. Es decir, todas esas encuestas que... Pero decía que sí en sus encuestas. Sí, bueno, pero no era el único. Había otras cuantas que decían que estaba la cosa a uno o dos puntos entre bloques. Yo, vamos, yo siempre dije que no veía el empate por ningún lado. Pero bueno, lo cierto es que la derrota, bueno, pues se asume con la tranquilidad. Yo creo que es absolutamente bueno y positivo. Lo bueno de la izquierda es que cuando pierde, eso sí, le estáis diciendo muchas cosas, pero ni empieza a decir de los votos por correo, ni empieza a decir las sospechas de fraude, es verdad, que la izquierda pierde y punto. Ahora, ojalá pudiéramos decir de todo lo mismo, porque hemos estado viviendo muchas tonterías de esas de que el voto por correo estaba controlado y las estafas y esas cosas. Ahora bien, si puedo, sobre lo extraporable. Porque yo creo que hay una parte que sí, pues que si me quedo solo en la derrota, pues ya está, hemos perdido y salgo por la puerta y seguir por nosotros. Pero la parte extraporable sí que me parece interesante. Es verdad que los votos no se pueden extrapolar, pero hay una cosa que es inevitable, que son las sensaciones. Y vamos, yo si fuera Sánchez, si fuera cualquiera, preferiría ir a unas elecciones habiendo ganado y arrasado en Madrid que habiendo perdido. Eso es obvio. No solamente por la inercia que llevas, sino por la campaña a favor y por los mensajes. Bueno, y porque tienes todo el trabajo de una victoria. Ahora bien, ¿qué tiene que hacer Sánchez? Y esto creo que es importante. Pues mirar a Pablo Iglesias y anticiparse. Pablo Iglesias ha tardado muchísimo en irse. De hecho, ha tardado tanto en irse que se ha tenido que comer otra derrota más, absoluta, en Madrid, para ya dejarlo del todo. Y entonces ya se ha dado cuenta de que su figura igual no suma. Ha tenido que llegar a este punto. O sea, Pablo Iglesias a este punto ha dicho, igual resto más de lo que sumo. Tarde. Pues hay algo que ha pasado. En el resto de España ya no se va a votar contra Pablo Iglesias. Se ha votado. ¿Qué decía Mario? Hay mucha gente que...